Buenos días son las 7 de la mañana y hoy vamos para Bonilla, Turrialba a un cataratón un cataratón sí y vamos a ver cómo nos va Turrialba listos para descubrir una catarata, vamos detrás del carro de descubrir Turrialba y yo voy a pata y porque la verdad ya quería caminar algo y iba en la vista voy con Draco, o también es que Draco estaba bien necio bueno aquí vamos bajando por un potrero hacia la catarata la bruja no más bikingo de todo, yo trajo un amiguito, salchichilla aquí está Carlita, Carlita sí vino al paseo, nada más estaba perdida y ya entramos al bosque, llevamos una bajada más intensa estamos bajando una parte súper técnica, ya les enseño, de hecho ya pasó lo peor y por fin llegamos a la base de la catarata, bueno el virus y ahora vamos a empezar a subir para llegar a catarata aquí está la bruja, es gigante mira ya estamos más cerca, allá está acá estamos cada vez más cerca, vean qué chido está este paisaje estamos en un cañón chivísimo, hay que mojarse nervios por el agua, pero él va a poder, tarde o temprano va a poder vean qué buena poza, se ve transparente que está el agua ahora sí llegamos a la catarata, veanla ya está, es realmente fría pero está increíble nada, qué bueno ya está una juguita para las varas para esta es yo, estamos bastante valientes, estamos aquí en la cuadra de la catarata nadamos a esa vara que está ahí, muy fría Estamos apaginando, ya es todo. Allá está Tami, y vieron que sí está fría. Listo, nos vamos de la catarata a la bruja, un chulo. Un chulo, rupias planas y que venga para allá, está increíble.